Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Saugame Quedan muy pocos, pero hoy toca Spark Maze Escape Antes vamos a enviar saludos Safira Rivera, María Gallardo, KaiPro300, MableRachelAlvaradoVilches, ValeskayaElTuctoLopez, TeófiloJedaGuerrero, ElAndresLor y PerryGamer Un gran saludo para todos ellos señores y hoy tenemos a Spark como protagonista Ha despertado encerrado en un laberinto y tendrá que escapar si desea ver a sus amigos otra vez Ten cuidado con las plantas mutantes y los gases tóxicos Tendremos cuidado, mucho cuidado, como siempre Bienvenido a las nuevas mini aventuras de Inca Games En estas aventuras tendrás que ayudar al personaje, en este caso a mí a escapar, buena suerte Vale Pues vamos a ver Fertilizante, frasco de talco y cristal mágico Muy bien Nada En caso que no le hayas notado hay un gran hueco en el piso Lo hay, lo hay No podemos pasar Esto estará cerrado Con un mecanismo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver señores Una gema Uy, Yoshi El fantasma No sé Vale, a ver, a ver El espejo Aquí hay que hacer algo, seguro Frasco de talco Vale, aquí hay que poner esto, ¿no? Vale, Bowser Yoshi Ese de arriba no sé cómo se llama Pero bueno Bowser Yoshi Vale, a ver Es Bowser Yoshi El otro Y el fantasma Genial Sí señor Mira, hemos abierto la puerta Cuidado con eso, ¿eh? Una esfera extraña Esfera de Xbox Jeje Curioso Vamos a entrar Mira, hay algo en la pared Y así pasé los días en mi laboratorio Tratando de descifrar los misterios de ese laberinto Así fue como logré identificar y compactar en una pequeña píldora La fórmula para calmar a semejante mutante Aunque siempre fue un problema intentar entrar a su habitación La pequeña esfera de óxido de sulfuro Parecía resolverlo No sé por qué siempre tenía la sensación de que el animal me observaba Con ojos sangrientos Cielos Ni siquiera tenía vida Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Una gema Fertilizante Una esfera Gema Vale Vale, ha aparecido agua Bueno, pues mira, hemos hecho algo ya Stop Claro Bueno, supongo que Está muy alto Lo bajamos No, no, no Sigue alto Vale, balde lleno de agua Maceta Está empotrado en el piso Tiene tierra Comer tierra Pensé que eras bueno en este tipo de juegos Jeje Agüita Buena idea, pero creo que el agua por si sola no tendrá ningún efecto Fertilizante Vale Qué raro Jeje Una planta de espinaca Me gusta la idea Vale, pues salgamos de aquí Vamos a ver qué hacemos ahora Aquí hay que hacer algo, ¿eh? No hay nada más, ¿no? Por aquí a la izquierda Vamos a repasar Porque No sé yo qué deciros Vale Pues descartamos todo esto Mira aquí Sabía yo que había algo Tenemos un boomerang Claro, es que con lo otro no podemos hacer absolutamente nada No tiene sentido Pero con el boomerang Esto tiene buena pinta Vale, cómetelo Muy bien Ahora es fuerte, ¿no? Ahí estamos Vale, una pastilla Vamos a ver Esto es la píldora que nos hablan aquí, ¿no? Parece que sí ¡No! Ese gas tóxico fue demasiado para el pobre Spar ¿Una esfera? ¿Estaba claro? ¿Es una granada? Una granada de algo A saber de qué Planta carnívora ¿Vale? No creo que abre en español No, no Vamos a ver la llave ¡Toma! Tenía hambre, ¿eh? Tenía hambre Cuidadito Parece que esa planta no te deja agarrar la llave Intenta de otra forma Bueno La pastilla El agua No lo creo Se ve muy agresiva Mira, hemos combinado la píldora con el agua Ahora sí Se ha dormido Genial Ya puedo coger la llave ¿Se ve? Sí, sí Pues... ¡Ja, ja! Eso no fue tan difícil Ahora vayámonos de aquí Señores Este ha sido muy corto Eso es lo que tú te crees Eso es lo que tú crees Bueno, pues Ha sido muy corto, señores Interesante Solid Snake Esto lo estoy grabando en diciembre Lo veréis muy tarde Yo no sé qué ocurrirá con Flash Player Porque ya sabéis que en diciembre va a desaparecer Cuando estéis viendo esto ya se sabrá lo que pasa Pero yo espero que los juegos se puedan seguir jugando Si no, vaya caca Ahora a comer A ver qué... No sé qué voy a comer hoy Así que me lo voy a inventar Ahora a comer bocadillo De tortilla Mmm, está buenísimo Bueno, pues ya está, señores Ha sido un placer Quedan muy pocos Creo que 10 Más o menos 10 Y espero que los pueda traer Porque... Yo esto lo estoy grabando el 26 de diciembre Y hay muchos que no he grabado aún Y no he traído O sea que no sé si podré Pero espero que sí Algo harán Algo van a hacer No creo que permitan que se pierda la página Ni de coña Así que algo harán No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima